hola el vídeo del día de hoy me parece importante por eso lo estoy haciendo pero también es extremadamente íntimo entonces si me trabo es la vulnerabilidad que se me está atravesando es un vídeo sobre la depresión no tanto sobre la mía pero también sobre la mía pero de las cosas que he aprendido sobre la depresión y de algunos consejos de lo más práctico de lo que más siento que me ha sacado de los momentos más profundos y más obscuros entonces aunque en estos tiempos modernos de redes sociales soy fiel creyente que hay cosas que no tenemos que compartir con el mundo creo sobre todo en mi caso que las que sí pueden ayudar a otras personas si las debo compartir como que ese es mi deber para con ustedes entonces no es un vídeo que les va a salvar la vida no es un vídeo en el que les voy a decir algo que nunca han escuchado antes ni estoy reinventando un concepto simplemente quiero platicarles un poquito sobre mi proceso y cómo salí de ese proceso entonces sin entrar demasiado en detalles si les quiero decir que ha habido varias veces en mi vida en los que me he deprimido no algunas como que han sido como unas depresas y tipo me voy a bajar me voy a comer chorro de helado y ver series no que eso para mí no es una depresión depresión o sea eso es como nada más un bajoncito se te atraviesa no sé un mercurio que va para el otro lado y de repente te carterea ni todo te empieza a pasar en la misma semana y entonces pierdes un poco estabilidad pero para mí una depresión se considera cuando llevas cierto tiempo o sea ya algunos meses que de plano ya no le estás encontrando sentido a la vida en donde las cosas ya no te están dando gusto ya no te están dando placer en donde está está como esta pérdida de sueños de de camino en donde las cosas ya no tienen sentido en donde no estás pudiendo ver el vaso ni medio lleno ni medio vacío solamente el pinche vaso se rompió y no estás entendiendo ni porque había un vaso no ni si mereces tener un vaso entonces para mí eso es como una depresión me ha pasado en dos ocasiones muy puntuales en mi vida una justo después de ser mamá de mi primera hija no despuesito no como una depresión postparto pero sí me pasó cuando mi hija tenía como un año no todas las cosas habían cambiado en mi vida de repente pues era mamá tenía otras responsabilidades mis amistades de muchos años ya no eran mis amistades salir de fiesta ya no era algo que quería hacer o sea las cosas estaban cambiando mucho para mí y no estaba como encontrando este nuevo espacio y el hecho de que un ser dependiera de mí y que mi esposo estaba siempre de gira y me sentí muy sola y mi contexto familiar maternal paternal también cambió un montón y de repente como que me empezó a dar el telele no lo voy a llamar así para no ponerle un nombre más dramático pero los que hemos estado mal sabemos que telele le queda corto como nombre entonces pasé por este momento de ataques de pánico de muchísima ansiedad que se convirtió en una depresión no podía salir no le encontraba sentido a la vida y pude salir me costó trabajo pero pude salir después pasaron muchos años y me volvió a pasar muchas cosas sucedieron en la vida en donde no me estaba yo poniendo como una prioridad es más yo ni existía de alguna manera y estaba como nada más dando 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 y no alimentándome a mí no cuidándome a mí no durmiendo suficiente no haciendo las cosas que me daban gusto no conviviendo con las personas que me nutrían otra vez me sentía súper sola súper aislada como que nada más existía para trabajar para crear para llevar niños para hacer cosas y además estaba viviendo una vida que sentí de repente que no era real para mí que no venía de una calinda de verdad sino que era como un personaje extraño que me había hecho y entonces otra vez se viene una crisis otra vez ataques de pánico otra vez ansiedad todo el tiempo y después de eso otra vez una depresión en donde de verdad decía yo pues para qué me levanto si no me tengo que levantar no hay nada que hacer no sea si no merezco estar aquí sino así no en algo que sucede muy seguido cuando la gente habla sobre su depresión es que alguien más porque así funcionan estos tiempos siempre te dice pero tú porque estás deprimida si tú lo tienes todo como como si no tuvieras derecho a la depresión no como si hay personas que tienen derecho a estar deprimidas y hay personas que no tienen derecho a estar deprimidas socialmente así se maneja no y la depresión es algo muy complejo he leído mucho al respecto no soy especialista claramente pero sí soy muy clavada entonces he leído mucho al respecto y como que no se ponen de acuerdo bien los especialistas porque surge no hay desde las versiones como muy muy metafísicas y mucho muy espirituales en donde dicen que el alma no está viviendo en su plenitud y entonces que empieza como a mover factores para crearte un estado de shock para que a partir de ahí resurjas y venga como este crecimiento espiritual en donde ya empiezas a vivir de una manera que te corresponde vivir entonces existe esa versión esa versión me encanta por cierto existe otra versión que dice que es como una pérdida de tus sueños o sea cuando vives una vida en donde sólo estás dando y haciendo lo que debes más no lo que amas empiezan a suceder cosas dentro de ti como que químicamente no empieza a haber serotonina empieza a te empieza a ganar todas estas hormonas del estrés empieza tu sistema nervioso como a estar siempre a la defensiva y entonces este que llaman fighter flight como empieza como a desnivelarte tus niveles de vitamina b empiezas a cansarte demasiado y entonces estás como siempre como si estuvieras haciendo como un cortocircuito y entonces eventualmente el cuerpo no aguanta esa sobrecarga y se rompe esa versión también me gusta porque así también la he sentido y luego existe una versión como meramente más médica que es la que menos les puedo recitar porque no tengo estudios médicos o sea más bien no no soy doctora pero habla sobre una diferencia en la química de tu cerebro donde simplemente tu cerebro como que se desnivela hay químicos que faltan hay químicos que sobran tu cuerpo no sabe qué hacer con ellos hay personas que tienen más esa tendencia hay personas que nacen sin capacidad de hacer tanta serotonina entonces pues ellos o estas este tipo de psiquiatras o de médicos te dicen tú nada más pues médicate y ya vas a llegar como a esta a este equilibrio y entonces ya te vas a sentir mejor entonces eso más las otras millones de teorías que existen acerca de la depresión pero lo que yo sí puedo decir a ciencia cierta y por experiencia es que la depresión le da todo mundo en diferentes niveles y así como todos vivimos diferentes realidades la depresión también nos pega diferente no y para mí es algo que debe atenderse y es algo que es muy válido y que entre encontrar una como combinación entre permitírtelo y meterte un poco pero no darle más importancia en la que merece ni quedarte ahí sino como nada más echarte un clavado para ver de qué va porque te metiste y después estar dispuesto a salir porque si no estás dispuesto a salir si no encuentras la ayuda necesaria pueden pasar cosas muy trágicas puedes vivir una vida en donde la pasas fatal puedes dejar de hacer las cosas que amas puedes de repente empezar a encerrarte a limitarte más no por tus miedos por las cosas que te causan angustia puedes pensar en el suicidio hay mucha gente que sí se suicida es un problema de salud mental muy muy grave y que además afecta a muchas personas entonces quería hacer este vídeo primero como para sincerarme con ustedes y también para decirles las cosas que a mí en estos momentos en esos momentos particulares de mi vida de crisis para mí han sido básicos para poder salir adelante entonces voy a empezar con el más simple que es el ejercicio el ejercicio hay muchísimos estudios científicos que hablan sobre los beneficios del ejercicio porque empiezas a crear dopamina porque tu corazón se acelera y entonces te empiezas a activar porque muchas veces requiere salir de tu casa aunque también lo puedes hacer en tu casa pero simplemente está como esta energía de bienestar después de hacer ejercicio desde la parte física pero también desde la parte emocional y desde la parte como psicológica no porque cuando ya tienes como un régimen de ejercicio y empiezas a notar cambios en tu cuerpo ya sea que te sientes un poco más fuerte que una vez pudiste hacer un push up y un mes después puedes hacer cinco entonces como que esa autoestima de voy mejorando me voy haciendo más fuerte es muy importante para contrarrestar ese sentimiento de no valgo nada nada vale la pena o si las personas que tienen sobrepeso empiezan un régimen de alimentación o empiezan a hacer cardio y empiezan a bajar en medidas y se empiezan a ver al espejo mejor también esa autoestima inmediatamente sube pero principalmente porque te da algo que hacer no y eso es bien importante como que no nada más apachurrarte en tu cama porque una cosa te lleva a la otra entonces te apachuras en tu cama y entonces te da más flojera y entonces te apachuras en tu cama y te da más flojera y así y así y así en cambio cuando pones tu alarma y sí o sí sin negociar te vas a hacer una actividad ya sea salir de tu casa andar en bici a correr a caminar o ir a un gimnasio y socializar con personas ir a una clase de yoga ir a una clase de pilates o comprar un programa en línea y estar en tu casa y saltar la cuerda hacer sisipilates no sé lo que sea como que ya tienes una motivación y algo que hacer en el día y eso es súper súper importante para mí lo es tanto que cuando no hago ejercicio por un periodo prolongado me empiezo a poner de muy mal humor y no duermo bien porque como que no estoy lo suficientemente cansada como para caer a lo largo del día y como parte de la depre muchas personas tienen problemas de insomnio entonces está bueno como que sacar eso y usar esa energía para quemarla a lo largo del día incluso me acuerdo de una amiga que me decía que me empieza a dar tanta ansiedad cuando haciendo lo que sea que siento que tengo que salirme de la casa y salir corriendo y le digo y qué tal si te pones unos tenis y si sales corriendo y das una vuelta y que más ese sentimiento y que más esa energía y entonces regresas y como que te tranquilizas y la verdad es que lo hizo y le funcionó le funcionó muchísimo entonces ejercicio number one el segundo consejo es tener contacto con la naturaleza la naturaleza es muy sabia la naturaleza nos conecta con lo más básico de lo que somos dije alguna vez que no importa dónde estás si en una ciudad o en un campo o en una playa porque puedes ser feliz o infeliz en ambos lados y sigo creyéndolo pero es mucho más difícil ser infeliz cuando estás en una playa cuando estás en pasto cuando vas a un parque cuando estás afuera y eso no quiere decir todo mundo mudémonos y dejemos las ciudades vacías pero las ciudades si tienen como un ritmo y un nivel de estrés que claro que permea en nosotros no porque está como siempre se acelere de córrele y entonces se te atravesó un coche y tu vecina no saluda porque tiene prisa porque no se conocen o porque así se acostumbra y entonces tienes que estar checando tu bolsa y entonces cuidado cuando cruzas la calle y entonces cuidado con el taxista y entonces no y entonces está siempre como en este nivel de estrés y de estrés y de si tienes contacto con la naturaleza que repito puede ser ir a un parque no tiene que ser mudarte no nosotros cuando vivíamos en la ciudad había como un parquecito así bastante básico que tenía pasto por nuestra casa y el simple hecho como de ir al parque y quitarme los zapatos y sentir el pasto en los pies y tomar unas respiraciones profundas me servía para centrarme como para sentir ok aquí estoy no aquí estoy volviendo a la madre tierra aunque se escuche para algunos de ustedes como un poquito hippie también hay estudios científicos que lo demuestran si los hay pero el contacto con los elementos yo no conozco a una sola persona que no les sirva como esa lentitud y esa paz que nos da ese contacto ya para las que somos más clavadas yo me metí a estudiar tarot eso se los he platicado en algún otro vídeo que por ahí pueden encontrar en mi canal estudiamos los elementos y como un elemento nivel al otro entonces si te sientes con mucho fuego vas y te metes al agua o si te sientes muy emocional o sea con mucha agua con mucha lágrima con mucha emoción lo que necesitas es tierra y entonces vas y tocas el pasto prometo hacerles un vídeo sobre los elementos pronto pero el concepto general es si tú sientes que te está agobiando demasiado algo o la depresión el encierro de estas paredes ve y busca aunque sea cómprate unas flores si eso es lo que está a tu disposición huele las flores toma unas respiraciones profundas inhala ese olor toca el pasto busca agua incluso bañarte te sirve aunque no es como lo mismo que meterte un río pero es agua y te da ese sentimiento inmediato de calma que también es súper importante otra cosa que sería mi consejo número 3 es tener un hobby buscar un hobby muchas personas cuando vamos creciendo como que la vida nos atropella y a veces nos dejamos atropellar a veces nosotros mismos nos atropellamos y empezamos como a vivir esta vida de constante hacer no es que tengo que ir a trabajar y después tengo que ver a fulanita y los fines de semana la pasamos con mis suegros y luego a mis amigas las veo el martes y entonces tatatatata y las cosas que amas como que se van quedando en el olvido y a mí lo que me pasó también es que ya no tenía tiempo para hacerlas y llegó un momento en donde ya no sabía cuáles eran y tenía como pequeños flachazos de qué podían ser pero me daba pena hacerlas suena raro porque porque nos debe dar pena pero nos da pena porque decía yo cómo me voy a meter una clase de danza o sea tengo 36 años obviamente no soy bailarina profesional no sé lo que estoy haciendo la otra persona va a bailar mejor porque yo este no no vale la pena hacerlo resulta que me metí a lamentada clase de danza y es mi grandísima felicidad y no no soy bailarina profesional pero es una cosa varias veces a la semana que me da mucha felicidad y que hago por mí y que me da mucho gozo una buena manera de encontrar un hobby es como hacerle un poquito como que te da placer y que no te da placer en rápido no entonces si estás tú viendo como instagram que sientes o sea si de repente ves a los jugadores de básquet jugando básquetis y sientes como ese anhelo pero es algo muy rápido sientes ese anhelo entonces hay algo ahí o si de repente ves que hay puras modelos y sientes como esa pesadez entonces elimina las y va y no es por ahí lo tuyo no es ser modelo no busca las cosas que te hacen feliz eso en redes sociales en la vida y así pero concretamente en un hobby si quieres aprender a tocar el bajo aprendes a tocar el bajo tutoriales en youtube o si te alcanza tomas una clase con un maestro o te vuelves parte de un pequeño grupo que practica una vez a la semana no sé si quieres tomar clases de modelaje si quieres danza si se te antoja hacer de mi amor y hacer cosas de barro entonces haces cosas de barro no tiene que ser algo que sea útil que tenga explicación que vaya con tu personalidad que necesites presumir en redes sociales es más no le necesitas ni decir a nadie lo importante es que hagas algo que a ti te hace feliz y que sea una prioridad y que no sea negociable por lo menos una vez a la semana entonces eso es muy importante tener un hobby la otra es encuentra amigos encuentra buenos amigos para sostenerte a través de esto que no son necesariamente los amigos que te esperas muchas veces y a mí también me pasó nuestras amistades más cercanas en un momento de crisis no tienen idea de cómo apoyarnos o están viviendo otros procesos de vida o no se identifican o no les interesa o no son ese tipo de amigos y ahí viene como este corazón roto horrible que dices es que yo cuando tus papás se divorciaron yo te apoyé porque tú no me estás apoyando a través de este momento tan difícil y a veces es que no tienen la capacidad para hacerlo o no son la amistad correcta para hacerlo y esa es la verdad pero si hay personas que lo pueden hacer y no y no me refiero como a llegas y les echas tu crap encima así de hola quieres ser mi amiga estoy deprimida aquí te voy a contar todos mis problemas no me refiero a eso porque para eso está el siguiente punto que ahorita les voy a decir sino como a personas con las que compartas cierta profundidad ciertos intereses más allá y no tienen que ser tus mejores amigas de todos los contextos incluso algunas veces pueden venir a partir de tu hobby no porque puede ser que tu amiga con la que tomas una clase de teatro a con esa amiga tienes un vínculo que es el teatro y entonces hablan sobre ese tipo de cosas no es tu terapeuta es tu amiga es una persona con la que tienes esa cercanía y esa apertura incluso para poder decir sabes que a veces no la paso también esto es un punto muy importante también para las personas que están en un grado de depresión muy profunda en donde tienen ideas o tendencias al suicidio es muy complejo las razones por las cuales alguien decide suicidarse yo no no juzgo a la gente no lo quiero hacer no me siento con el derecho a hacerlo pero sí sé que es algo muy grave que alguien tiene que estarla pasando muy mal para tomar una decisión así entonces creo que es muy importante abrirte con alguien y decirle la estoy pasando mal estoy pensando esto tal vez necesito ayuda o apóyame vente a quedar a mi casa porque me siento frágil o de repente si estás teniendo un momento de pánico sentir que está una persona con la que te puedes mensajear puedes marcar puede venir puedes hablar lo que te está pasando porque tenerlas estos procesos como en solitario nada más alimentan ese sentimiento de que no tenemos importancia de que estamos solos entonces si tienen esa amistad en su vida qué importante si no busquen porque esa amistad puede estar ahí pero no todavía no la desarrollan de esa manera o sea puede ser alguien que sí sería ese tipo de amiga pero ustedes no le han dado chance o no han explorado esa amistad puede ser incluso foros o pueden ser también grupos de ayuda que existen para personas que necesitan ese arraigo y pertenecer a un grupo de personas entonces cuando digo amistad me refiero como a tener esa contención de que puedas llegar con alguien en crisis y alguien te vaya a cachar entonces ese es un punto muy importante y mi quinto consejo y el punto más importante de todos es ir a terapia a mí esto me suena como lo más lógico yo soy una persona que he hecho muchos tipos de terapia estoy muy abierta a la terapia muy agradecida a la terapia pero yo sé que a muchas personas les cuesta trabajo que todavía es como un tabú hay incluso gente que dice pues es que yo no estoy loco yo porque tengo que ir a terapia y todavía existe ese concepto que solamente la gente que está como mal de la cabeza o que no sé se perdieron tuvieron una crisis mental pueden ir con un terapeuta pero que los demás no vamos a terapia y dejen les digo que aunque respeto sus opiniones en una depresión un terapeuta una terapeuta unas sesiones pueden salvarles cambiarles completamente darle un giro a su vida porque son personas que están entrenadas para ayudar en este tipo de situaciones hay muchísimos tipos de terapia yo he tomado 99 por ciento de las terapias que existen porque soy ese tipo de persona muy dispuesta a la terapia entonces he ido desde flores de vac a que me hagan imanes estoy hablando desde un punto de vista emocional no específicamente para la depresión acupuntura a reflexología a lectura de auras a corte de energías con un ritual de cuchillo a ceremonias de fuego a psicoterapeutas corporales a terapia convencional a psiquiatría en donde me han dado medicamentos he ido de verdad a todo programación neurolingüística meditaciones profundas de verdad de todo y todas esas terapias todas 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 las que mencioné me han aportado algo me han dado herramientas para solucionar algo que en su momento necesitaba solucionar me han ido dando mucho autoconocimiento para seguir trabajando en mí y principalmente me han podido liberar de algunas de esas cosas que venía cargando que ni siquiera asumía que las venía cargando entonces la terapia es muy importante me escriben muy seguido muchas de ustedes para decirme es que estoy teniendo ataques de pánico es que me siento una depresión bien profunda es que me estoy separando me está pasando esto hay una infidelidad en mi matrimonio me está mis hijos son adolescentes no me hallo no sé qué hacer de mi vida tal 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 estoy en una crisis profundísima calinda que tengo que hacer y cuando les contesto y les digo bueno para empezar tienes que ir a terapia y después a partir de ahí vas a ir construyendo qué hacer a veces ni siquiera me vuelven a contestar porque sé que terapia no es una opción hay terapias de todos los presupuestos hay de verdad hay terapias cuestan 100 pesos hay terapias que que los especialistas dan como pro bono o sea como para poder alivianar a la gente que no tienen los recursos para pagar una terapia y hay terapias carísimas hay terapias de todo tipo hay especialistas que son muy buenos en todas esas ramas que les dije entonces está bueno ir probando hasta que encuentren alguien con quien hagan clic y con quien sientan la apertura de poder comentar las cosas que les están sucediendo o que vaya con su estilo de personalidad también cualquier cosa es válida pero vayan a buscar ayuda profesional porque de verdad la depresión es algo serio y si necesita ser atendida no es nada más como que un día ya te vas a despertar de buenas porque están demasiadas cosas entrelazadas ahí dentro entonces eso a lo que les quería decir y compartir que son como mis salvadores dentro de estos procesos de irme al hoyo y de resucitar cual fénix gracias por ver mi vídeo les deseo lo mejor y les mando muchísimos besos adiós